¿Cómo me hago el cinturón? Más o menos la mitad del cinturón en el centro. Vuelta atrás, tiro cruz. Cruz delante y el de arriba por dentro. Ahora dejo este un poquito más largo para hacer una vuelta más aquí. Este por dentro. Aprieto. Y tiro de los dos lados. De manera que en la derecha está el estilo, la parte del cinturón que coincide con el karategi. Y en la izquierda, mi nombre.